Preguntan cuál es tu Facebook o Twitter oficial. Eh, bueno, mi Twitter oficial es... Ah, bueno, miren, me lo pasaron aquí, qué padre. ¿Ya lo vieron? Lo están viendo, ¿verdad? Y el Facebook es Eleazar Gómez, Facebook oficial, nada más. Eh, sí, sí, ahí lo tengo ahí, no. Es que te los prometo que yo siempre me meto, pero es que a veces... Pero ahora es 10 de la mañana. Pero este, este sí lo checo todo el tiempo. Ay. Eh, dice Rosa, ¿te gustó tu personaje de Mateo en Atrévete? Sí, sí, me encantó ese personaje, me divertí muchísimo. Además, Atrévete a Soñar fue un proyecto súper especial para mí. Y me encantaba interpretar ese personaje y sí, lo disfruté muchísimo. Es de las cosas que más he disfrutado. Dice Janet, ¿qué es lo que más le gustó a Roy de Liliana? Please no la hagas sufrir tanto, no se lo merecen. Vale. Eh, pues yo creo que Roy en Liliana ve algo que no ve en ninguna otra chica, ¿no? Es, ve algo muy especial en ella que no, que no ven todas las otras chicas que, que ha conocido o con las que ha estado. Entonces eso hace a Liliana muy especial para él. Y además creo que desde el primer momento en el que él la vio, sintió algo muy bonito, ¿no? Sintió algo, sintía que algo había diferente en él. Entonces es, es un sentimiento muy especial de los que no ocurren todos los días. Es algo muy bonito. Marcos pregunta, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu personaje? Sí, este, bueno, lo que más me gusta es que, bueno, es que es una persona que no se da por vencida, que, que lucha por sus sueños, pero que no, a veces no, no puede hacerlo, ¿no? Y también lo, lo que no me gusta, ahí estamos, ahí estamos, lo que no me gusta es que a veces se deja influenciar por otras personas, como en este caso sus papás, y que no tiene como esa fuerza de, de decisión, pero yo creo que son cosas que, que tiene que vivir uno como persona y que tiene que, que vivir para, para ir madurando, ¿no? Es al, al mismo tiempo que lo, lo que pienso de Roy, que puede, que él tiene que vivir todo este tipo de cosas para, para saber qué es lo que importa realmente en la vida. Pregunta Sabrina, Eliazara, ¿a quién eliges, Mateo, Alexis o Roy? Se ve de Brasil y te quiero mucho. No lo sé, cada uno de ellos me ha gustado muchísimo interpretarlo y no, no me, nunca me podría decidir por un personaje. Creo que todos los personajes tienen su magia y creo que me falta todavía también mucho por hacer, entonces no, no podría decidir por alguno. Pregunta Cecilia, ¿con quién te relacionas más del elenco? Pues, la verdad, con todos, he hecho muy buen equipo, ha sido muy, muy padre estar trabajando con, con todas estas personalidades, ha sido muy divertido y, pues, con todos la llevo muy padre y con todos me llevo muy bien y con todos me divierto mucho. Dice Arcalim, hola, Eliazara, ¿cómo estás? Alberto, ¿cómo estás? ¿En qué se parece y se diferencia Roy y Eliazara? No, pues, en muchas cosas. La verdad es que este personaje ahora sí que, digo, como todos los personajes siempre tienen algo de uno, ¿no? O sea, uno los lleva a la pantalla, entonces son diferentes personas, pero llevadas a través de uno mismo, ¿no? Entonces, pues, sí tendrá algunas cosas mías y sí se pueden parecer algunas cosas, pero, pues, yo creo que en casi nada, ¿eh? Yo creo que igual y que le gusta el deporte, porque a mí también me gusta mucho el deporte, pero nada más. Pregunta Daniel, ¿qué tal es tu relación con tus compañeros de 2015? Muy bien, la verdad somos, ya somos como familia, ¿no? Nos vemos casi todo el tiempo, cuando compartíamos el tiempo de la serie, nos veíamos todo el tiempo, ahorita, pues, nos dejamos de ver a veces por diferentes lapsos de tiempo, entonces, pues, es divertido vernos porque es así como de, ay, ahora sí nos habíamos visto y nos empezamos a contar cosas y nos platicamos, nos apoyamos y es padre, somos un grupo unido. Primero, te mandan muchos saludos desde Argentina y pregunta, ¿qué capítulo que has grabado hasta ahora te ha gustado más? Y, pues, de lo último que he grabado, pero no les puedo contar. Te mandan muchos besos, pregunta Melísera si te gusta cantar. Sí, me encanta cantar, son mis dos pasiones en la vida, actuar y cantar es lo que más me gusta hacer, y, pues, gracias a Dios y gracias a las bendiciones que me da la vida, tengo la oportunidad de poder hacer las dos cosas que más me gustan en la vida, entonces, eso hace que me sienta muy contento. Melís dice, ¿cuál es tu frase favorita de Roy? ¿Puedes decir alguna? ¿Mi frase favorita de Roy? ¡Claro! Rory, ¿qué otra? Bueno, no, sí tiene varias, pero Rory yo creo que es la, yo creo que Rory es la mejor. Antonella pregunta, ¿cuándo es tu cumpleaños? Bueno, mi cumpleaños es el 29 de mayo, así que ya se acerca mi cumpleaños, estamos cerca. Preguntan si se te hace fácil poder estudiar el libreto. Siempre he pensado que cuando disfrutas lo que haces, no tiene por qué ser difícil, entonces, sí, sí se me hace bastante fácil cuando estoy estudiando y además, dejo que fluya, dejo que fluya en mi mente, pero eso es algo que es muy cierto, cuando estás haciendo algo que disfrutas, es algo que automáticamente se va a adaptar a ti, sino se va a adaptar a tu cuerpo, se va a adaptar a tu mente, entonces es divertido y cuando lo tomas así y lo haces como tuyo, es increíble, y dejas que todo fluya. Mandita, te mando un beso y un abrazo, y pregunta si no te gustaría sacar un disco como solista y cuál es tu animal preferido. Bueno, en cuanto a lo del disco, ahorita la verdad no he pensado todavía en eso, creo que ahorita estoy viviendo el proceso con M15 y además ha sido un proceso muy padre, estamos a punto de sacar, bueno, está a punto de salir a la venta el segundo disco que es el material del Auditorio Nacional en vivo y además con dos bonos tracks y estamos ya en planes también de grabar un tercer disco, entonces ahorita algo como solista, no sé, tal vez más adelante sí me gustaría porque me encanta la música, amo cantar y me gustaría en un futuro posiblemente hacer algo, pero ahorita no lo tengo todavía pensado y en cuanto a mi animal favorito, pues evidentemente no podría ser otro, es el Tigre. Javier Apaz, pregunta si te la vas a jugar por Liliana. Me encantaría contestarte eso hermano, pero no puedo, pero yo creo que va a luchar por el amor verdadero, va a luchar por su amor verdadero y eso va a ser lo que lo va a llevar a todas las circunstancias y a todas las situaciones nuevas que va a vivir Roy, pero sí, yo creo que va a luchar por su amor. Mónica pregunta, ¿qué tal es Sebastián Roy? Es atobar, es un tipazo, la verdad es la primera vez que me tengo que trabajar con él y la verdad ha sido muy, muy padre trabajar con él. Mi Beitor dice, ¿qué papel te gusta más, el rubillano o el de guano? Se disfrutan, se disfrutan mucho, pero yo creo que los dos tienen sus matices diferentes y los dos tienen su propio sabor, son ricos. Dice Juan José, hola, dime, ¿qué sientes al tratar mal a una mujer como Nicky? Pues no sé, hay que preguntarle a Roy, ¿no? Te mandan muchos saludos desde Monterrey, dicen, si te gusta, ¿cuáles son tus grupos musicales favoritos? Bueno, mi grupo musical favorito es The Beatles, siempre he sido gran, gran fan de ellos y también me gusta muchísimo, pues disfruto mucho la música en español también. Me gusta de todo tipo de música, me gusta cultivarme en cuanto a la música y escuchar todo tipo de géneros, creo que eso es súper importante. Pero sí, esa es mi banda favorita. Ana Karen pregunta, ¿cómo le hacen los actores para poder llorar? Por favor, di un secreto de cómo lo haces tú. Fíjate que eso es una muy buena pregunta, pero yo la verdad no tengo ninguna táctica, ninguna técnica. Más bien, me gusta irme por el lado vivencial y creo que meterte en las situaciones de los personajes para llevarlos al full de las emociones, creo que es algo súper bonito. Y así es más o menos como me gusta hacerlo a mí. Trato de llevar las emociones al límite y eso me ha funcionado muy bien. Dafne pregunta, ¿cuál es tu deporte favorito? El soccer, el fútbol y el soccer. Dice, ¿qué planes vienen después de Amores Verdaderos? Me encanta tu novela y tu personaje, te quiero mucho. Muchas gracias, yo también te quiero mucho. Y pues planes, no sé, no sé qué venga después. Nunca me ha gustado mucho futurear, creo que soy una persona que le gusta vivir el presente y lo que está haciendo ahora. Y ahorita pues estoy disfrutando muchísimo Amores Verdaderos, estoy disfrutando muchísimo los conciertos de M15 y pues lo que venga después no sé, pero espero que sean cosas buenas. Preguntan si te gustaría cantar con Eiza. Estaría padre, sí, sí me gustaría, estaría bonito. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la comida mexicana y bueno también los mariscos. Los mariscos y la comida mexicana me enloquecen. Dice Salma, ¿te gusta bailar? ¿Qué tipo de música? Sí, me encanta bailar y me gusta bailar todo tipo de música. La verdad, en algunos géneros, no voy a decir que soy buenísimo, pero hago mi esfuerzo, me muevo. O sea, y pues bueno, no sé, la música electrónica siempre me ha gustado mucho y sí, sí. Ahora sí que como dicen por ahí, me gusta mover el bote. Dice Tonatiu, ¿tendrás hijos con Iki? Ay, no sé, no, eso es muy pronto para saberlo. Dice Lupita Peña, ¿qué se siente insultar a Sebastián? ¿Qué haces para que no te gane la risa? Está muy buena esa pregunta. Pues quién sabe, porque a veces sí me dan ganas de reírme, pero pues no, pues ahora sí que nos aguantamos. Pregunta Carnita, ¿qué es lo más difícil de interpretar al personaje rollo? Pues hay cosas que sí son difíciles, como por ejemplo, no sé, toda la secuencia esta que están ahorita viendo al aire, fueron escenas complicadas, fueron escenas fuertes y difíciles de grabar, pero creo que obtuvimos un muy buen resultado y siempre se presentan situaciones fuertes y difíciles, ¿no? Y pues ahí las vamos, ahí vamos poquito a poco. Fabi Bas dice, ¿nos podrías cantar algo, por favor? Claro que sí, claro que sí les podría cantar algo, que les puedo cantar. Les voy a cantar un pedacito de Tu Adiós, ¿les late? Desde Tu Adiós es una canción de M15, está en el álbum de M15 y es una de mis favoritas, entonces les voy a cantar un pedacito, ¿ok? Nada es igual si tú no estás, no me hace bien mirar atrás, se me deshace el corazón de imaginar que hay alguien más, todo cambió desde Tu Adiós, todo cambió y sin ti no vivo, no vivo. Les mando un besote. Dice Anita, ¿qué es lo que más te inspiró en tu carrera? Lo que más me inspiró en mi carrera fue mi mamá. Mi mamá siempre ha sido el motor y la fuente de mi inspiración y eso ha sido lo que más me ha impulsado y ahora a través del tiempo y conforme haya ido avanzando mi carrera, lo que más ha impulsado mi carrera son ustedes, son los fans, a los fans a los que les debo toda mi carrera y todo lo que he hecho y pues ustedes me siguen impulsando y son inspiraciones y ahí voy a estar para ustedes. Valeria pregunta, ¿si cuando termines de grabar la novela te gustaría hacer teatro? Ay sí, me encantaría, estaría muy padre. Hace tiempo el último musical que hice fue Aladino el Musical y me divertí muchísimo y sí me encantaría volver a hacer teatro. Dice Felipe, ¿sabes en qué mes termina la novela? Todavía no sé. No sé, pero aquí hay muchas personitas que me podrían decir, pero... Mayo. Mayo, me están soplando ya. Mayo, en mayo.